Siempre he perseguido mis sueños, luchando día a día para crecer, llegar lejos, para así poder darle lo mejor a los mejores, pero sé que puedo dar mucho más, como cuando ayudas al que te necesita, porque creces personal y profesionalmente cuando alientas a quien se lo merece. Cuando compartes tus conocimientos, tu experiencia, esto es lo que me inspira, trascender. Por eso yo me sumé a Acción Emprendedora. Y tú también puedes compartir tu talento. Para así poder cambiar la vida de muchos emprendedores peruanos. ¡Soy el Hurtado Álex! ¡Soy el Hurtado Álex!